Cuántas mujeres buenas y yo sin nada Quiero bailar con todas hasta por la mañana Yo quiero una muchachita que se ve una prestadita Que tengo unos veinte años pa' casarme con ella Yo la voy a buscar en esta fiesta Espero conseguirla antes de que amanezca Y la mena lo que quiere es manía Y manía le vamos a dar ¡Eso es! Oye Luisito, yo te estoy ¡Epa! Cuántas mujeres buenas y yo sin nada Quiero bailar con todas hasta por la mañana Yo quiero una muchachita que se ve una prestadita Que tengo unos veinte años pa' casarme con ella Yo la voy a buscar en esta fiesta Espero conseguirla antes de que amanezca Música Mírala ahí Mi niña bonita Mírala ahí Mi muchachita Mírala ahí Mi niñeta linda Mírala ahí De todas veces grita Mírala ahí Mi niña bonita Mírala ahí Mi muchachita Mírala ahí Que niña está linda Mírala ahí Mírala, mírala, qué bonita va a oír, mírala, mírala, la quiero ver bailar. Mírala, mírala, qué bonita va a oír, mírala, mírala, la quiero ver bailar. Mírala, mi niña bonita, mírala, mi muchachita, mírala, qué niña tan linda, qué niña tan linda. Quiero una muchachita que esté bien apretadita Que tenga unos veinte años y yo pa' cantarme con ella Ay, síguelo bailando mujer, síguelo gozando otra vez Y síguelo bailando y síguelo gozando ella Óyeme Camila y Coral, las dos son novia mía, las dos, ¿ok? Oye, escuché las manitas, las manitas ¡Venga! Y te voy a seguir mirando Mi niña bonita, mi muchachita, mi niña tan linda, de suave sonrisa Y esa morena, que está bien buena, me la voy a llevar pa' la verbena Y esa morena, que es toda mía, me la voy a llevar con grupo María Y esa morena, que está bien buena, me la voy a llevar pa' la verbena Y esa morena, que es toda mía, me la voy a llevar con grupo María Mi niña bonita, mi muchachita, mi niña tan linda, de suave sonrisa Quiero una muchachita, que esté bien apretadita Que tengo unos veinte años, pa' cantarme con ella ¡Y eh, 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 eh ¡Opa! Muchachos Llegó en ese swing Nos vamos a contraírme con Ricky ¡Chequea! Con cariño para Gabriel y para él y Omar, te quiero Y para todo Puerto Rico, los muchachos del Grupo Manía les desean muchas felicidades Y a la rumbeta Mírala ahí, mi niña bonita, mírala ahí, mi muchachita, mírala ahí, que niñeta linda Mírala ahí, pues suave esa risa, mírala ahí, mi muchachita, mírala ahí, mi niñeta linda Mírala ahí, pues suave esa risa Mírala ahí, cuando yo cuente hasta cuatro, nos vamos para el frente gozándote Mírala ahí, sé que mujer es Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí Mírala, mírala, mi niña bonita, mi muchachita, que niña tan linda, de su ave terriza Y esa morena, que está bien buena, me la va a llevar, para la verbena Y esa morena, que es toda mía, me la va a llevar, con brujo manía Y esa morena, que está bien buena, me la va a llevar, para la verbena Y esa morena, que es toda mía, me la va a llevar, con brujo manía Mírala, mírala